Cada Beso La noche es tan sensual y que te amos al amor Tu desnuda y yo al galán que se bebe tu ansiedad Quiero decirte en silencio que tú me haces vibrar Que cada parte de mi alma lleva un tatuaje de ti Todo te lo debo a ti La apertura de tu cuerpo es un mar en mi desierto Todo te lo debo a ti Este hermoso sentimiento que está en ti en cada momento Por eso y por mucho más escribo tu nombre amor Es que te quiero y te amo y soy un adicto a ti Cada beso que me das con ternura al despertar Fue el monstruo y la razón de que sea adicto a ti Cada noche es tan sensual jugueteamos al amor Tu desnuda y yo al galán que se bebe tu ansiedad Quiero decirte en silencio que tú me haces vibrar Que cada parte de mi alma lleva un tatuaje de ti Todo te lo debo a ti La apertura de tu cuerpo es un mar en mi desierto Todo te lo debo a ti Este hermoso sentimiento que está en ti en cada momento Por eso y por mucho más escribo tu nombre amor Es que te quiero y te amo y soy un adicto a ti Todo te lo debo a ti Y soy adicto a ti Adicto al amor, adicto al calor y a tus besos y a tu corazón Todo te lo debo a ti Y sé que soy Y soy adicto a ti Cada beso que me das Con ternura al despertar Todo te lo debo a ti A ti mamá Y soy adicto a ti Ay tu desnuda y yo al galán Que se bebe tu ansiedad Todo te lo debo a ti A ti, a ti Y soy adicto a ti Oye mira la frescura de tu cuerpo Es un mar en mi desierto Todo te lo debo a ti Y soy adicto a ti Pero por eso mira y por mucho más Te digo que yo soy adicto a ti Todo te lo debo a ti Y soy adicto 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 a ti